La noche se va llegando A los cocos me voy, a chupar y a bailar Me voy a gozar con mi negra en el ambiente de los cocos En el ambiente de los cocos me voy a bailar con mi negra A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a bailar A los cocos me voy, a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar Olé, 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 olá y lavamos todos a gozar A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar Ay, vengan todos caballeros porque aquí hay salsa y sabor A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar Oye, vamos a los cocos, a los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar En los cocos se ríe, se goza, se chupa y se baila A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar En los cocos se cantinilla, en los cocos hay sabor y que es sabor A los cocos me voy, a chupar y a bailar A los cocos me voy, a chupar y a bailar En los cocos hay sabor a fiesta, sabor a crónico, sabor a cumbia, sabor a caro